A ver esta chica Que tiene un Un dragón montable ¿Os imagináis que me acepta? Wow Yo creo que no A ver pero yo por si no se voy a aceptar ¿Qué? Hola chicos bienvenidos a un nuevo video Bueno hoy estamos en Roblox Y como veis estamos en Adopt Me Y bueno lo que hoy vamos a hacer es Amueblar la otra parte que me queda de la casa Que en un directo que hice Pues estaba amueblando toda esta casa Y bueno que me quedó esta parte Y en este video pues la vamos a amoblar A ponerle muebles super chulos de verdad De los raros estos Porque como veis tengo mucho dinero Y bueno también he hecho este video porque Tengo un unicornio montable Mirad es este Un unicornio montable Mirad Mirad que guay Me encanta Y es que vosotros sabéis que yo Siempre lo había querido El unicornio Y también montable Y por fin lo tengo Y es que yo sé Y es que jamás lo intercambiaré Jamás jamás Y bueno Vamos a A mueblarla Anda Y que también aquí Está Seila Y por ahí está mi hermano No sé dónde se habrá metido Pero bueno Vamos a A ver No sé Aquí Podemos meter como A ver A ver Aquí podemos meter como un portal Mirad Este portal A ver si cabe Porque es muy grande Mirad que guay Este portal Que es para el castillo del cielo Y está súper súper guay Luego lo probamos Luego cuando lo terminemos Lo probamos todo Que es genial Y bueno Aquí podemos poner Un poco más de decoración Como Pues yo que sé Podemos poner No esperad Vamos a poner una pared guay Como que Teletransportación No sé Cual A ver La blanca No La negra No sé Esta es un poco fea Para mi gusto No sé Bueno Voy a probar la negra Y luego pisos Podemos poner No Este no No Blanco Ah Este es súper guay Ah Me está diciendo Que se estoy grabando Sí Vale Y podemos poner La puerta De color Blanco O negro O Bueno Sí Blanca La vamos a poner Ay Este unicornio Se está moviendo mucho Y mirad Qué chulo Queda Esta va a ser Como una sala VIP Este pasito Pero los que son Suscriptores Podrán entrar No Pero cuando grabas Estoy grabando Bueno A ver Qué más podemos poner Uy Que ya tanto Tampoco dice Yo tengo Bueno A ver Podemos poner Pues yo que sé Decoración Aquí que hay O en moda 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 Aquí está Moda Podemos poner Esta estrella La podemos poner Aquí que queda Guay Sí Ahí Y la podemos poner Color Blanco Sí Está súper guay Y por aquí Otra En este lado Espera A ver Que la ponga Justo Vale Así Blanca Y esta A ver Que la salí A ver Quiero ver Que están Vale Están en esa parte A ver Así Vale Perfecto Esta parte Ya está Mira Está súper guay Y bueno Aquí vamos a poner Un cartelito Que diga Como De transportación A lo mejor La quitamos La puerta A ver Es que no sé O ponemos Otra puerta Porque es que Tiene madera Y no me gusta Mucho Puerta normal Oh no Esto sí queda bien Sí A ver La abrimos Vale Así Y ponemos Aquí un cartelito Cosas para bebés Ponemos un cartelito Ah no Esperad Mejor Ponemos Bah Pues mejor No ponemos Nada Ya está Esperad Que yo Ahora quiero Quiero hacer Esta sala Como de pociones De esta de aquí Chicos Eh Poción de gravedad Y eso Pero es que Mirad No me alcanza Así que Cuando tenga dinero Pues Ya lo compré Y chicos Mi hermano Me ha dado Todo su dinero Es súper bueno Y bueno Vamos a poner Esta poción Que es La más cara De todas La compramos Y la vamos a poner Pues No sé Aquí Aquí ponemos Una y aquí Otra Sí ¿No? Sí o sí O si no ponemos Una aquí Y otra a los lados Bah Ya lo veré A ver Así Bah Así Lo dejo así Y Bueno A ver Vamos a ver Cuánto valen Las otras pociones A ver Cosas Vale Nos queda La de velocidad Y la de cabeza grande Que esta vale 650 Pues nos queda Muy poco Así que Bueno Me toca ahorrar Bueno chicos Pues ya tengo 670 Que me alcanza Para comprarme La poción de velocidad Así que Vamos a ponerla En este lado Andame Me gusta mucho Es rosa Porque ya sabéis Que a mí me encanta El rosa Y No La voy a poner Pues Yo que sé Así Y bueno Ahora solo Nos queda La de cabeza grande Que esto sí Pues vale 200 Es Es Muy poquito Y que esto Lo conseguiré Rápido Y bueno chicos Yo ya tengo Mucho dinero Así que Vamos a poner La La El caldero este De cabeza grande A A ver Vale Ahí lo ponemos Y ya tenemos Las 3 pociones Así que Vamos a poner Una puerta aquí A ver Puertas Pues ponemos A ver La de vidrio Como es A ver Como queda No sé Yo creo que Vamos a poner Esta La de antes Vale ahí Y bueno No sé Podríamos poner aquí No sé Algo más Y las paredes Podrían ser A ver Pues no sé Negras No 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 sé Pero bueno Vamos a dejar Las paredes Y vamos a poner El piso Este blanco Vale Y bueno Vamos a poner Aquí A ver Alguna Alfombra Guay O no A ver A ver Dónde está Esto de bosque Podríamos Poner Pues Yo que sé O mirar Aquí Podríamos poner Este pozo De los deseos Queda guay A ver Que lo ponga bien Ay Aquí está Navidocito A ver Así Mirar Está bonito Y bueno Que más A ver En cosas para bebés No sé Aquí Voy a poner Alfombras No me sale Nada Alfombra Ah vale ¿Y qué es esto De alfombra moderna? No No sé Alfombra real Alfombra de cuerno De unicornio A ver Negro Está bien ¿No? A ver La podemos Poner ahí Sí Ahí Porque se ha quedado Un buen babisco Allá ardiendo Bueno Da igual A ver Vamos a poner En paredes Negro No Rosa No sé Blanco No Una habitación Toda blanca No ¿Y estos corazones? Uy no Pues no sé Flores Va Como es una sala Como de pociones Y eso Vamos a ponerlo Negro Y a ver Uy A ver En fiesta Vamos a poner Una estrella Como en la otra parte Solo que aquí Solo vamos a poner Una Y luego en estas partes Podemos poner Ventanas De Corazones O no Más pequeñas A ver Así ¿Qué os parece? Y la ponemos De color Blanco Ay no Mejor Quitamos esta estrella Y ponemos Aquí Una Blanca Y aquí Otra Ay no Tengo dinero Son muy caras Pero bueno Mamá Quiero ir al parque A ver Aquí Si ponemos A un bebé En el piano Es como si estuviera En el parque Porque mirad Ahí está Aburrido Y bueno Vamos a poner Aquí A A Crystal La vamos a poner Aquí A bañarse Y así A ver si Podemos Comprarlo Pero bueno Mientras Tenemos más dinero Mientras vamos Ahorrando Pues Hoy Han sacado Una actualización Que es De Nuevos juguetes En la tienda Y yo Me los he comprado A todos Mamá Park A decirle Ya vamos En un ratito A ver Anda Que no Que os quería enseñar A ver Los Juguetes nuevos Que está Esta correa De unicornios Esperad Voy a coger Mi unicornio No Y mirar Si le damos ahí Pues Nos lo podemos llevar Es super guay Me encanta Las comas de unicornio Pues que pega un montón Y bueno También Esta A ver La correa de unicornio También han sacado Estas llaves Que son Para tirárselas Esas llaves Y esta correa Alas normales Para llevarla Y por último También han sacado A ver Este zapato Se lo podemos tirar Y bueno Ya tenemos Dinero Así que vamos a Ay no puedo cambiar De color el pozo No Vamos a poner La otra ventana De corazón A ver Estaba en fiesta Si A ver O no Estaba en fiesta No me acuerdo No me acuerdo A ver Yo creo que estaba En si Ventanas aquí Ahí Vale Pues a ver Vamos a ponerla De ese lado Así Está bien A ver Vale Y de color Blanco Wow A ver Vamos a cerrar La puerta Y Ala Está guay Es que si hubiera Como un polvo De aras Oh Esperad Podemos poner Esto de aquí Esta máquina De humos Pero a ver Donde la ponemos Aquí Oh Del techo Mirad Del techo A ver Como quedaría Ahora no se puede poner En el techo No Jo Estaría guay A ver La podemos poner Así Y acercamos más Esta poción O mejor Lo tapamos Así Y lo ponemos A ver Que Jope Y lo ponemos Color A ver Blanco O negro A ver No Lo ponemos Y a ver Como quedaría Amarillo Como un polvo No Amarillo Más oscuro Este Ya está Mirad Alá No Yo creo que Eso es muy oscuro Alá A ver Eh Pues claro Y lo vamos a poner Alá Así como un polvo De hadas Wow Y Bueno Podemos Poner Pues yo que sé Porque es que somos Pobres No tenemos nada Así que vamos a Coger a muchos A todos estos Voy a coger Al conejo De De Sheila Y lo voy a poner Aquí a Que Que beba Conejo Y a mi Unicornio Lo voy a poner En Aquí a dormir Pero y navidocito Que hace así Tocando el piano Todavía Bueno Lo voy a poner A ducharse Por lo menos Estoy ganando Más dinero A la Navidocito Y A ver Voy a bajar Anda Que mi unicornio Ha crecido Podemos poner No sé El pozo este No me parece Que queda muy bien Así que lo voy a quitar A ver En Hada No Y en esto Es tropical Alá A ver Eh No sé A ver Las cosas Las cosas que hay No sé No había aquí Un Como Un árbol de hadas Ah sí Aquí Árbol de Árbol De hadas Ese quedaría bien Creo que cuesta un pastón Chicos Bueno Habrá que ahorrar Otra vez Pero Bueno A ver Esta habitación Yo creo que ya está ¿No? A ver Porque no hay más cosas O Podemos poner Estos casilleros A ver De color Blanco O mejor Negro O O yo que sé O grises No sé Porque no sé Que pinta un casillero Ahí Pero bueno Da igual Ahí lo ponemos Vale Así Esperar Creo que este Vale Así Están a la misma altura No así Venga así Lo dejamos Y este también En gris Así Ya está Esperar Que es que lo ponga Así Vale pues Esta sala Ya está lista La sala de los pociones Y no sé Si poner ahí cartelitos A ver Vamos a poner Un cartelito A ver Cosas para bebés Pizarrón grande Hoy no Este es demasiado grande Eh Podemos poner Aquí Ponemos Eh Pues Ponemos Yo no sé A ver Eh Zona No esperad Voy a poner Una Una flecha Como diciendo Como diciendo Eh Como se llama Esta parte Eh Castillo del cielo Castillo del cielo Cielo Vale Y Esta parte Pociones A ver como queda Castillo del cielo No No a ver A ver Aquí vamos a poner Eh A ver Esa parte Es como un Pasadizo Pues yo que sé Es lo único Es lo único Que se me ocurre Ahora Así que Vale así queda bien No No A ver Lo ponemos así No Así no queda bien Y si los Separamos Va Sí Me da igual Y Bueno Voy a borrar Más Para esta parte De aquí Que está un poco Solita Chicos Es que Mirad Ya tengo 300 Y me he dado cuenta De que mirar Este árbol Es Súper 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 Grande No me cabe Así que Pues no sé Qué poner A ver Qué es esto De esta De la antigua A ver A ver Y A ver Qué podemos poner Pues no sé A ver Aquí Porque este es El único sitio Que me queda Por amueblar A ver A ver Pues yo qué sé A ver Sirena Anda Podemos poner Un Acuario A ver Voy a decirle Estoy Grabando Bueno A ver Este acuario Que está Muy bonito Lo ponemos Pues Aquí Aquí ¿En serio Está grabando? Sí A ver Qué es esto De televisión De sirena No No Jope A ver Lo he dicho Antes Lo dije No Yo qué sé Bueno A ver Podemos Poner aquí Pues yo qué sé Es directo Eh No A ver Fiesta A ver Solo esta parte Que ponga algo Que no se me ocurre Nada que poner A ver Tiene que haber Alto Que ponga aquí A ver Hada A ver Qué es esto Asientos de registro Ah Podemos poner Algún sofá A ver Banco de hadas real No sé Y esto de banco de flores Hola YouTube Ahora voy a poner Sofá Ponemos Pues yo qué sé Sofá futurista ¿Qué os parece? A ver Vamos a echar Esto en bar Para aquí La ponemos Rosa O bueno Sí Así Y A ver ¿Qué más? Decoración Hola YouTube No sé Oh No sé qué poner A ver Bueno Jimena ¿Qué vamos a hacer En el vídeo de hoy? Llevo aquí Grabando como Media hora Chicos De verdad Llevo aquí Grabando Como media hora A ver A ver Voy a poner Esta ventana Por aquí Y podríamos Poner Yo qué sé ¿Qué es esto? ¿Soporte de hacha? No me gusta A ver Voy a quitar la ventana Adiós ventana Voy a poner Una florecita Ahí Es directo No Ya lo dije Antes ¿No? A ver ¿Y esto? Pues yo qué sé Yo creo que así Chicos ¿Qué os parece? Pues Sí Y ahora Como os dije Al principio Vamos a probarlo Todo A ver Aquí tengo Una poción De velocidad Digo De gravedad Mirar A ver Y mirar A ver Vamos a salir A la calle Que es Que es que Esta poción Es para Mirar Salta más alto Y es como que Está ahí En la luna Y bueno Chicos A ver Quiero probar También El teletransportador Teletransportarse Al casillo Del cielo A ver A ver A ver Que guay A ver Me voy a teletransportar Allá Vale Y bueno Chicos Yo creo Que hasta aquí Vamos a dejar Este vídeo Y si Chicos Hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Mucho Y si es así No olvidéis Darle un me gusta A este vídeo Suscribiros A mi canal Si no lo osáis Y activar la campanita De notificaciones Y bueno Nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo Vídeo